Esta semana en Extreme Makeover, edición especial de campaña, Mitt Romney enfrenta una de sus transformaciones más difíciles, hacer que sus políticas extremas le parezcan atractivas a los votantes latinos. Romney solo tiene unas cortas semanas para rechazar sus posturas y frenar su impopularidad entre los votantes hispanos. ¿Podrá ocultar su creencia en la autodeportación? ¿Con una atrevida elección de papel tapiz? Porque las personas decidan que pueden hacer mejor por ir a casa porque no pueden encontrar trabajo aquí. ¿Será una nueva viga de apoyo? ¿Lo suficiente fuerte para sostener el peso de los planes de Romney para recortar las becas universitarias de millones de estudiantes? La mejor cosa que puedo hacer para ti es decir que te compre. ¿Podrá decorar su plan económico con pintura nueva? ¿Para distraer del hecho de que aumentaría los impuestos de los estadounidenses de la clase media? Romney su propósito sería proporcionar cortos de tasas de prensa y aumentar los prensa de tasas de prensa en los médicos y o menos de la tasa de prensa de prensa de prensa de prensa de prensa de prensa? ¿Puedo vetoarlo? Y la respuesta es sí. Esta semana, no se pierda Extreme Makeover, edición especial de campaña, para ver lo que dirá Mitt Romney y para enterarse de cómo sus políticas perjudicarían a los latinos, al igual que las personas de la tercera edad, jóvenes y familias de la clase media. ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz!